Y adivinen quién se va felizote de este país, ¿no? Todos estamos jodidos, todos estamos tristes, menos Guillermito. ¿Saben por qué? Porque Guillermito, sin hacer nada, ahí como lo ven sentadito, decía creo que Bill Gates o Elon Musk que de las profesiones que menos le gusta es la del banquero, porque son de las profesiones que lucras literalmente sin hacer nada. Y un lucro desmedido en ciertos casos. No digo que sea ilegal por si acaso, no es mi competencia, tampoco lo estoy afirmando. Si hay algo ilegal, hay instituciones, normas para poder controlar. Lo que les quiero comentar, mis queridos amigos, es que mientras usted termina el año jodido, igual que nosotros sobreviviendo, el señor Guillermo Alberto Santiago Mendoza, oiga, aumentó su patrimonio en estos dos años en 21 millones de dólares, cerrémoslo, 20 millones de dólares en dos años, cerrémoslo, 10 millones de dólares en un año, cerrémoslo para no complicarnos la vida, así en grosso modo, un millón de dólares cada mes. Yo sé que el mes tiene 12, no serían 12 millones, pero cerrémoslo. Casi, pongámoslo así, casi, casi un millón de dólares cada mes. Ganó el señor Guillermo Lazo. Qué locura, ¿no? Y uno acá haciendo cuentas, a ver si vendo las entradas, cuánto me gano en el segundo show, cuánto saqué este mes, ¿verdad? Como todos. Y el señor, un millón de dólares mensuales. 900 días en el poder, le bastaron a Guillermo Lazo para incrementar en millones su patrimonio. En dos años de gobierno, el expresidente de la República aumentó 21 millones en sus reservas económicas. Lazo Mendoza presentó sus declaraciones patrimoniales juradas en el año 2021, y obviamente al salir tiene que presentarlas en el 2023, años en los que inició y terminó su administración, que no logró completarlo, en estos dos años, Lazo pasó a un aumento de 21.771,257 millones de dólares. De acuerdo con los registros de la Contraloría General del Estado, el exmandatario tenía 39 millones de dólares cuando fue electo presidente. Qué lindo, qué lindo, carajo. 39 millones de dólares de patrimonio. Ojo, cuidado, tampoco me malentiendan. No quiero que acá nos pongamos a ser odiadores del éxito, nunca, jamás. Si alguien tiene alguna duda, podrá ser criticada la profesión, pero es plata que se la ha ganado, insisto, criticada su profesión. Pero yo no estoy diciendo aquí que esto es producto del robo, no, no, no. Ya, estamos conversando, es un dato, y si es que dentro de las investigaciones se determina y se encuentra un acto de corrupción, pues se dirá. Tenía 39 millonitos para redondear, 39 milloncitos de dólares, pero en este 2023, Lazo, el mayor accionista y dueño del Banco Guayaquil, declaró un patrimonio de 61 millones de dólares. Bueno, estoy cerrando, porque hay cifras decimales y todo eso. Hace dos años el jefe de Estado declaró 40 millones en activos, entre los que constaba nueve casas, un terreno, dos automóviles. Mientras que en pasivos, entre los que se encuentran tarjetas de crédito, registros por medio millón de dólares, etcétera, etcétera. Este año, tras abandonar el sillón presidencial, Lazo declaró 64 millones de dólares en activos, como ocho casas, dos terrenos, mientras que de pasivos, dos millones de dólares. Ok, mis queridos amigos, no es que estamos diciendo nada malo, simplemente les estoy contando la información, que además es pública, porque el señor es público, y obviamente corresponde a su patrimonio, a su trabajo, a su empresa, que es la del banco. Sí, entonces, creo, no tengo todavía claro el tema, porque se está debatiendo y se está analizando dentro de la asamblea, que uno de los puntos para tratar de reestructurar las finanzas ecuatorianas es precisamente el sistema financiero. Que el sistema financiero termine pagando más, porque son los que generan más. Ok, nunca vamos a renegar que esto sea una realidad. ¿Y saben qué es lo más chistoso? Que es gracias a los cuentahorristas. Claro, no todo, no todo, porque ya hay habilidades de inversión en el extranjero, como trabajan con el dinero ajeno, invierten, ganan, pierden. ¿Cómo será, no? Pero bueno, ahí está. Un sistema, mis queridos amigos, muy poderoso, extremadamente poderoso, al punto de poner un presidente, o sea, ya para llegar a eso, ah, por cierto, se salió y se cayó el mito este de que, como es millonario, no van a hacer cosas irregulares, ¿no? Que como es de plata, no va a pensar en el dinero ajeno. Se desmontó todo, porque el lazo se va con, no estoy diciendo que, no lo estoy acosando, pero se va con serios indicios de una participación, que según fiscalía lo denomina red de tráfico de influencias. Y todo lo que tiene escondido en guaridas fiscales, y lo encontraron en Pandora Papers y Paradise Papers, Yoga Guayaquil, tienes razón. Fuimos noticia mundial cuando el lazo fue el único dentro de esta lista de expresidentes ecuatoriano que terminó teniendo enredos con paraísos fiscales. Cuanto más en otros rincones. Entiendas esto, ah, porque es dinero neto, bienes netos, platita neta, que actualmente creo que muy pocos se pueden dar el lujo de decir, ¿no? ¿Cuánto tiene su patrimonio? Ah, no, yo tengo un patrimonio de 50 mil dólares. Ah, porque tienes una casa. Sí, solo mi casa, ok. Pero decir, tengo un patrimonio de 50 mil dólares, aparte de la casa, en el banco, o en mi casa, o debajo del colchón, eso es otra cosa, ¿no? Muy, muy poco, sería lo ideal, ¿no? Pero muy pocos. Ahí está, para la información, y la conversadera que usted tendrá en la cama con su familia, o mañana en la mañana. Mis queridos pillolicillos, tenemos show, 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 este diciembre, sábado 2 de diciembre, 5 de la tarde, y domingo 3 de diciembre, 4 de la tarde. Aquí están los números en pantalla, mi querida audiencia, mis queridos amigos, si quiere producción, hágala más grandecito, para que la gente pueda copiar bien los números de teléfono. Bueno, estamos en Quito, Casa Toledo, show de stand-up comedy, un pillolín en Navidad, se están vendiendo como pan caliente, no espere para el último, está el número, 0987141313, sábado 2 de diciembre, 5 de la tarde, y domingo 3 de diciembre, a las 4 de la tarde. Un pillolín en Navidad, stand-up comedy, los espero, mis queridos amigos, para seguir haciendo reírlos, haciendo reírlos, hacerlos reír con pillolín en Navidad. Ahí nos vemos.